¿Qué tal amigos? Como sabéis, dentro de poco hay un choque judicial entre Antonio Abéis Flores y Rocío Carrasco. Vamos a ponerlo un poco en contexto, vamos a actualizar un poco la información y es que, como sabéis, faltan muy pocos días y va a ser muy, muy, muy sonado y muy hablado. Así que vamos a ver, no sin antes recordaros, por favor, que reventéis ese botoncito de las suscripciones, de los likes y vamos allá. Rocío Carrasco y Antonio Abéis Flores protagonizan un polémico choque en los juzgados, juicio contra Rocío Carrasco por un presunto delito de abandono de familia. Vamos, que pasó un poco del tema del hijo, un poco bastante, ¿no? Bueno, quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio Abéis Flores ha terminado esta noche. Anunciaba por sorpresa en su momento Marta Riesco en sus redes sociales el día 19 de abril, una ruptura en la que la reportera, sin entrar en detalle, señalaba directamente a Rocío Flores como la culpable, cosa que criticamos desde el canal, que no venía a cuento que en una relación de terceros, bueno, pues se meta la hija por mucho que haya intercedido para defender, me imagino, con su padre, ¿no? Que sería lo lógico. Espero que estés feliz, ya lo has conseguido, lo que quería, sentenciaba en minutos antes de confesar que le iba a costar mucho tiempo asimilar lo sucedido con su ya exnovio en el peor momento de su vida. Antonio Abéis se ha pronunciado en Terriza en su canal de YouTube días después, tras reconocer que no había sido una semana de tanto, un tanto complicada para él. Voy a hablar de Marta, se preguntaba, no lo sé, depende de si tengo, si me cuento con ganas, lo voy a hacer. Añadía dejando en el aire si en algún momento contara, contará su versión de los hechos. Bueno, al final habló algo en el siguiente directo y tal, ¿no? Bueno, el tertuliano también ha estado muy activo en su canal para tratar la cancelación de Sálvame, programa en el que colaboró durante años y en el que, tras el estreno del documental de Rocio Carrasco, Rocio cuenta la verdad para seguir viva, se convirtió en el blanco del odio de presentadores como Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera y de otros compañeros que hasta el momento habían sido compañeros de Platón. Además, su relación con Marta Risco también fue fruto de numerosas críticas y burlas que se sucedieron en diferentes programas de la cadena. Las tres entraron en la lista de vetado por Mediaset, que en total estaba formada por Rocio Carrasco, Fidel Albiac, ya recordáis, no, no lo voy a repetir todo. Bueno, juicios pendientes. El juicio contra Rocio Carrasco por un presunto delito de abandono de familia previsto para el 14 de junio ha sido aplazado, según ha sabido que se ha abierto, canal de investigación y sucesos de prensa ibérica. El fiscal y la acusación particular, ejercida esta última por su hijo David Flores, piden que sea condenada a un año de prisión y el pago de una multa de entre 15.000 y 19.000 euros. El abogado de Rocio Carrasco había solicitado el aplacimiento porque la celebración de los juicios contra ella le coincidía con otras dos visitas en diferentes lugares de España y que, como sabéis, tiene mucho juicio la mujer. En una provincia, providencia, perdón, dictada el 21 de abril, el juzgado admite ese argumento y aplaza el juicio contra Rocio Carrasco. La nueva fecha se señala para el 28 de junio, es decir, pasa del 14 al 28 del mismo mes, con lo cual, pues, tampoco distorsiona mucho, estamos hablando de pocos días, ¿no? A las 9 y media de la mañana, en la sala de vista número 11 de los juzgados de la penal de Madrid. Rocio Carrasco tiene pendiente otros juicios, esta vez como víctima y acusadora, el acusado es su ex marido, Antonio Navi Flores. Está previsto que ese juicio se celebre el 6 de julio. La Fiscalía pide para Antonio Navi Flores cuatro años de prisión por un delito de insolvencia punible. Rocio Carrasco le denunció por no pagar la pensión de sus dos hijos, que entonces eran menores de edad y vivían con la madre. Según la acusación, Antonio Navi no pagó y, además, habría realizado maniobras ilícitas para ocultar que sí tenía dinero para cumplir con esa obligación. Ahora, su mujer le reclama también una indemnización de 80.000 euros, 60.000 euros de la deuda por no pagar las pensiones de sus hijos, más otros 20.000 euros por intereses, daños y gastos ocasionados. Es decir, esos 80.000 euros sí los tiene que pagar Antonio Navi. Ya lo hemos comentado en el canal varias veces. La única cuestión es que la acusa de insolvencia punible. Es decir, que tenía dinero y no quiso pagar en su momento. Y eso es lo que tiene que demostrar, no sé de qué manera, tiene que demostrar Rocio Carrasco lo que le está imputando a Antonio Navi, ¿no? Insolvencia punible que no es cualquier cosa. Ojito, porque si no es capaz de demostrarlo, se enfrenta también a un buen problemón, ¿no? Así que nada, mi gente, hasta aquí un poco la noticia. Estos son los dos juicios más cercanos que tiene Rocio Carrasco. Uno contra su hijo y otro contra Antonio Navi Flores. Y el de su hijo, pues, ha aplazado, como habéis visto, ha aplazado porque ella tiene otros dos... Evidentemente, cuando se aplaza es porque ella ha tenido que demostrar con documentación que tiene otras cosas pendientes importantes. Y en este caso es que tenía otros dos juicios por ahí, alrededor de España. Por España, no sabemos exactamente contra quién y por qué. Pero bueno, ya os digo, tiene demandado tantos colaboradores, tantos programas de televisión que al final no me extrañaría nada que, bueno, haya coincidido que tiene un juicio el mismo día. Con lo cual, pues bueno, pasas del 14 al 28 de junio, tampoco son muchos días. Lo malo es, ¿no? Cuando estás deseando de que acabe todo esto y te lo plantan meses después, un año después o dos años después, ¿no? Pero bueno, por suerte va a ser pronto. Así que nada, mi gente, me gustaría que deje así vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.